deportiva más por el aspecto económico, pero finalmente termina destapando la champaña. Sí. Este es el momento más dramático de la carrera. Mira, dramático, porque se le monta. Bueno, y ahí está el tuit de Checo, lo dejamos todo en la pista, un podio en la pista y una penalización injusta. Dice injusta. Bueno, y esto sucedió después. Bueno, pues ahí están las tres posiciones, ¿no? Por causar precisamente ese choque. ¿Cómo están las cosas? Marve Stappen en la primera posición con 226 puntos, luego le sigue Hamilton con 221, Valtteri Bottas con 141 de Mercedes, Landon Norris, que ese va a ser el que va a inventarse ahí el tiro con el Checo Pérez, ¿no? Y Valtteri Bottas, ¿no? En la tercera posición que siempre ha estado incómodo tomando esta segunda posición en el equipo, Mercedes ya está a la cabeza en el campeonato de constructores, Red Bull en la segunda posición, eso, el tiro va a ser entre ellos dos. Entre ellos dos. McLaren va a pelear con Ferrari, como ha sido en los últimos años, para ver quién se queda con el tercer lugar en el campeonato de constructores. Es correcto, va a estar bueno. Hoy se ha quedado muy lejos, un cero por cero, horroroso, repilante, aburrido. Espantoso, espantoso, pero es algo muy común en el estadio de Seúl, porque es un horario complicado, es un horario difícil, es un estadio complicado. Bueno, a eso hay que sumarle dos equipos que juegan mal al fútbol, otra vez... Y dos equipos que no andan bien. Sí, y hay que sumarle otra vez los cambios de Bucetich, que parece que no terminan de arriesgar el análisis de Bucetich en la conferencia de prensa. Dice, vamos por buen camino. ¿De verdad el Guadalajara? ¿Por buen camino hacia dónde cayó? Bueno, ¿te parece? Escuchamos a Bucetich, a ver. Creo que vamos por un camino correcto. Es un equipo que genera mucha posición de pelota, genera llegada, entonces creo que el equipo hace lo suficiente como para obtener los resultados. Y vamos en una posición ahorita a mitad de tabla, muy cerca a lo que es al sector de arriba, ¿no? En este caso concretamente, América es el único equipo que se ha destapado, y los demás estamos en esa disputa por entrar en un mejor rendimiento para poder calificar. Yo, yo la verdad quisiera entender un poquito a Víctor Bucetich, porque realmente, sí, hay diez puntos de diferencia de la América, y hay cinco puntos de diferencia del segundo lugar, pero ese no es el tema. El tema es que no juegan a nada. El tema es que no se les ve, ¿cómo? No. Tienen posición de balón, sí, qué padre que tengas posición de balón, pero no tienes gol. Yo te digo una cosa, Gallo, y lo he venido diciendo con el equipo del Guadalajara, si el diagnóstico del enfermo no es atinado, no se va a curar nunca. Y parece que el diagnóstico que hace, o sea, Bucetich en las conferencias de prensa, parece, y lo digo con todo respeto, que nosotros de este lado vemos un partido completamente distinto. Estoy de acuerdo contigo. Y el ve otro. Es increíble, la verdad, es increíble lo que está pasando con Chivos, ojalá, ojalá Levante, es algo que yo siempre lo he dicho, ojalá, pero yo no veo cómo. Hola, ¿qué tal? Mi querido Gallo y amigos, estamos a... Este va a ser un mundo hermosillo muy especial, porque vino con pan, como siempre, mi querido y compañero Manuel. Pero lo más especial es que vino, después de ocho meses, hemos recuperado. ¡Brother! ¡Gracias! Aquí estamos, para ayudar. Yo no sé, yo lo que sé es que le voy a ganar acá. Sí, sí. O sea, tú no juegas. O sea, tú no juegas. Tú no juegas, güey. No, no juegas. Nos callamos y nos vamos, ok. Vale. Vamos a ver qué pasa. ¡Oye, voy! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Vá, comadre! ¡Mójala, güey! ¡Fhermosa! ¡Qué linda este punto! ¡Vá, sí! ¡Dale! ¡Vá, comina! ¡Guau! ¡Fueran! ¡Vamos! ¡Vá, comadre! ¡Pótala! ¡Tome! ¡Fuera! ¡Vá, comina, Freddy! ¡Fuera! ¡Dos, set, a cero! Este lo ganamos, diez, uno, igual. ¡Vá, comina, cero! Bien, ¿qué pasó? Sí. A ver qué hace con esa. ¡Fuera, fuera, fuera! Bien, dale. ¡Fuera, vamos! ¡Prederick! Y un servidor. ¿Nos ganaron diez? ¡Uno! ¡Por uno, no ganaron! ¡Ay, por uno! ¡Papán! ¡Es maravísimo, papá! ¡Papá! 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 ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! Primero, la regla que habían puesto es que tratáramos de jugar. Primero me dijeron que era beach volley. Después llegando acá, yo me preparé para el volley, estuve entrenando. Después me dijeron que era fútbol y ya puesto acá. Y dijeron, bueno, vamos a tratar de jugar como juegan los profesionales, a tres toques. Nosotros intentamos eso, ellos solo la pasaban y nos ganaron. Yo le quiero decir a mi compañero y amigo Copán Álvarez, es que en la derrota hay que tener dignidad. No buscas pretextos. No busques pretextos. No le pegaste ni una sola vez, Copán. Espero que les haya gustado esta clase que dimos de... ¿Cómo se llama? Fuchibol. Fuchiboli. Me puso nervioso Freddy con sus músculos. Normal se llama... Normal se llama fuchiboli. Cuando lo juega Copán se llama fuchiboli. Miren, sol horror y finura. Ah, mira. A ver. Sol. El sol con calcetines, sol, porque no quería enseñar... No quería enseñar el hongo. Ok. No quería enseñar el cuarenta. El hongo en la uña. Ok, perfecto. Ok. Este es el horror. Ay, Copán. Copán. Por favor, ve a Copán. No, no. Se le saque mal. Por favor, ve a Copán. Copán. Oye, Copán, eres un flan, eh. Qué barrio. Y luego, ahí está es la figura. Miren, miren. Copán. Frédéric. Frédéric. Miren, Copán. No, no, no. Qué desastre eres, Copán Álvarez. A ver. Y este es lo destacado, lo destacado. Ahí te va lo destacado. A ver. Quiero ver. Pues yo, el gallo. Ah, tú eres lo destacado. Sí. Bien. Grande, papá. Bueno, paliza, ¿no? Paliza. Hay dos cosas que no me extrañan. ¿Qué? Dos cosas que no me extrañan. La primera, que Copán sea un desastre. Y la segunda, que Frédéric se haya quitado la camisa. Son dos cosas que no me extrañan. Es que yo se lo pedí a Frédéric. Ah, tú se lo pediste. Le dije, quítate la camisa a mi Frédéric. Ándale. Bueno. Oye, tiene con queso las enchiladas, Frédéric. Llegó, llegó. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!